Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que estoy yendo bien. Y, en este caso, hoy no tengo Estrella Galicia, hoy tengo Estrella. Bien. Lo raro es que la Estrella, por lo general, es la Estrella Artois, que es esta cerveza. Por lo general, la cerveza, o sea, el tamaño grande del litro es verde. Y esta es blanca, ¿bien? Igualmente creo que es otra variedad, ¿bien? La Estrella no es la normal. El sabor no es el mismo, no es el mismo sabor de la Estrella Común, de la Estrella Artois Común. Pero bueno, igualmente está rica. Ok. No sé, ¿qué les parece? Seguramente tengo ganas de poner aquí atrás una estantería, una estantería con exhibición, con mis latas de cerveza, con los porronis, con latas, porque tengo unas cuantas, de hecho, ¿no? Tengo de varias marcas, de varios modelos, tamaños más grandes, más chicos tengo. No sé, díganme si les interesa. Obviamente eso va a ser solamente para cuando yo estoy grabando los videos, porque esto es una oficina. Imagínense que no está bueno que alguien entre en una oficina y vea todo ahí, todo alcohol, ¿no? No, entonces sería solamente para los videos, ¿no? Para tener un fondo en los videos, ¿bien? Bueno, vamos para allá. Vamos para la idea. Bien, en este video vamos a hablar, quería hablarles de... Primero contarles dos cosas, la primera sería esto, voy a mostrarles esto. Ya estoy subiendo ensambles a MercadoLibre, ¿bien? De momento lo estoy haciendo con esta cuenta, que esta cuenta es nueva, como ven, tengo reputación cero básicamente. Nos fijamos aquí en la reputación, todavía tengo cero como vendedor, ¿bien? Nunca venía nada de esta cuenta. Pero es como simplemente prueba, estoy haciendo los ensambles. Después en otro video, seguramente en el próximo video vamos a hablar de esos ensambles, ¿bien? Pero esta es una cuenta prueba, seguramente después vamos a poner en otra cuenta que sí, que es... En otra cuenta que es MercadoLibre, ¿bien? Que es la cuenta de acá del trabajo, ¿bien? Ok. Bueno, ya que me pidieron que hiciera ensambles y los pusiera en MercadoLibre, bueno, MercadoLibre, bueno, los puse ahí, ¿bien? Ya subí dos ensambles, porque estos días estoy haciendo algunos más, y las imágenes y tipo de cosas, y las descripciones, y voy a seguir subiendo, ¿bien? En este video no quería hablarles de MercadoLibre, sino que en este video quería hablarles de gráficas viejas en gaming actual, ¿bien? Entonces, en este caso vamos a hablar de no gráficas precisamente discretas, sino que gráficas que en su momento eran gráficas tope de gama, en su momento eran gráficas que incluso rompieron el monte, como fueron, por ejemplo, la GTX 680, ¿bien? Yo recuerdo que cuando salía la GTX 680, era, para mí, era inalcanzable, era una gráfica inalcanzable en su momento. Y era una gráfica que en su momento tenía un rendimiento brutal, estamos en el año 2012, ¿bien? Y entonces particularmente me encontré con, estuve revisando, vamos a ver, estoy revisando un poco las especificaciones de la GTX 680, ¿bien? Es una gráfica, para la época era muy potente, y ahí lo sigue siendo, estamos hablando de que es una gráfica de 2G, de VRAM, y un bus de acto de 256, eso ya particularmente la hace bastante buena, ¿bien? Tiene un consumo, un poco, tiene un consumo normal para una gráfica de ese tamaño, que son 120, creo que 140, una cosa así, lo normal. Y bueno, tiene unas especies bastante interesantes, ¿no? Y ya tiene, obviamente, ya tiene algunas tecnologías actuales, como el G-Sync, como el TXAA, tiene el PhysX, ya tiene, ya está bastante completita, ¿no? Esta particularmente es la versión de 2GB, de 2GB, por lo que estoy viendo es que, oficialmente, o sea, no es como la 1060 actual, ¿bien? Actualmente tenemos la 1060 de 3GB y la de 6GB, ¿bien? Y que salieron de esa de forma oficial, salieron las 2, ¿bien? Por lo que estoy viendo es que, las originales, o sea, en este caso, las referentes de GeForce, salieron solamente 2GB, ¿bien? Pasó que a algunos ensambladores se les ocurrió poner, hacer versiones con 4GB, pero no es lo mismo, chaligo, no es lo mismo que, en su momento también, la 580, ya de 1.5, de 3. Chaligo, la 1060 está de 3GB y de 6GB, oficialmente, las referentes, pero en este caso, no, en este caso, a algunos ensambladores se les ocurrió poner chips más grandes, ¿bien? A algunos ensambladores se les ocurrió poner chips de, perdón, chips no, memorias más grandes, memorias de 4GB en vez de 2, ¿bien? De hecho, particularmente, estoy mirando esto de aquí, que esto es un video en el, que dice, lo dice gráficamente, 680, 2GB versus 4GB. Más memoria, siempre es mejor, ¿verdad? O algo así, sería traducción a español. ¿Bien? Y en ese video, básicamente, lo interesante que tiene es que, casi, que compara las dos gráficas en algunos juegos, en juegos actuales, ¿bien? En juegos pesados, actuales. Primero que nada, sirve como referencia el hecho de que, en la mayoría de los juegos donde los prueba, ¿bien? Es una gráfica, en la mayoría de los juegos donde lo prueba, o si no es decir, en todos los juegos que lo prueba, que son juegos AAA, esa es una gráfica que está por encima del rendimiento de una 1050, ¿bien? Una 1050 de 2GB, y está rozando el rendimiento de una 1050 Ti, ¿bien? Estamos hablando que una gráfica del año 2012, ¿bien? Una gráfica de la edad de hoy salió hace más de 6 años, puede estar compitiendo con una gráfica de, a día de hoy, es una gráfica que vale sus 200 dólares, más o menos, 200 y pico dólares, acá no voy por lo menos, y es una gráfica, ok, es una gráfica de entrada del gaming, pero estamos hablando que es una gráfica buena, es considerada una gráfica buena, y es muy utilizada en ensambles de entrada, ¿bien? Para jugar, ¿bien? Ya le digo, está, en el rendimiento está entre una 1050 y una 1050 Ti, está mucho más cerca de la 1050 Ti que de la 1050, ¿bien? Incluso la versión de 2GB, ¿no? Y en este video particularmente, él hace una comparativa, y en los mismos juegos pone a correr, de una la de 2GB, de la otra la de 6, la de 4, y el rendimiento es prácticamente el mismo, es por no decir que es el mismo. Lo único que él dice, sí, es que en algunos juegos, se puede, explica, está en inglés el video, por eso es que más o menos estoy contando, que es lo que dice, que en algunos juegos, se le puede subir la calidad de las texturas, un poquito más la calidad de texturas, a la de 4GB, y se ve un poco mejor. Tiene el mismo rendimiento, pero se ve un poco mejor, porque tiene más VRAM, ¿bien? Pero de hecho, no es que en la de 4GB se le pueda subir los gráficos un poco más, no, los gráficos tienen que estar en la misma calidad que en la de 2GB y en la de 4, solamente en la de 4, se puede subir un poquito más las texturas, ¿bien? O sea, la calidad de texturas se puede subir un poquito más, porque los 4GB, los 2GB extra que tiene la de 4 contra la de 2, permiten eso, permiten que el juego se vea un poquito mejor, por ese extra VRAM, ¿bien? Entonces, el caso, lo interesante de esto es eso, es que a día de hoy, una 680 se puede subir bastante económica, ¿bien? Obviamente, no nueva, sino usada, obviamente. En mi caso, no sería el mayor problema, porque yo simplemente lo que tendría que hacer es la desmontaría, toda, completa, la probaría, ¿bien? y... yo la vi por 4.000 pesos, 5.000 pesos, 6.000 pesos, lo más, ¿bien visto? Una 5.80, la de 2GB siempre, acá en Uruguay no he visto, por lo menos no he visto, no he visto ningún modelo de 4GB, pues ya le digo, el modelo de 4GB es un modelo raro, y es un modelo que no fue tan popular como el de 2, ¿bien? a fin y a cabo, ¿bien? Que incluso que creo que fue posterior, a posteriori, fue cuando ya salió a hacer el 700 o algo así, algunas asambladoras pusieron una 680 de 4GB, esa es la parte que no estoy seguro, pero ya le digo, no es tan común, no es tan común, la... no es tan común la 680 de 4GB, no es tan común, ¿bien? Y ahora sí vamos a venir para este lado de nuevo, y vamos a explicar la última parte, y es... entonces, resumiendo un poquito, podríamos hacer, en mi caso particularmente, yo lo pensé para mí, para comprarme la para mí, porque ya digo, yo, si me la compro para mí, la desarmo totalmente, la reviso por dentro, cómo están los componentes, le hago unas pruebas, y bueno, particularmente, si veo que está en buen estado, bueno, la usaré, ¿bien? La puedo usar, pero... y si tiene algún problema, la puedo reparar, realmente, no yo, pero bueno, conozco personas que la pueden reparar, ¿bien? Entonces, el precio, la diferencia de precios, a mí particularmente, me llama bastante la atención, por la diferencia de precios, yo considero, digamos acaso, si vale, tiene un rendimiento similar, a una 10.50, como estoy diciendo, o una 10.50 TI, como estoy diciendo, y tiene un precio mucho más bajo, ¿bien? En serio, como en el peor de los casos, en el peor de los casos, yo le encontré 6.000 pesos, ¿bien? Algunos modelos, algunos modelos de algunas asambleadoras, valen 6.000 pesos, ¿bien? Que estamos hablando, ahí son menos de 200 dólares, ¿bien? Menos de 200 dólares, los 100 dólares serían 6.600, ¿bien? Entonces, estamos hablando de 180, 190 dólares, 180 dólares, para una 6.80, ¿bien? Entonces, en este caso, a mí me serviría, yo particularmente, seguramente me voy a tener comprado un modelo, una de estas gráficas, ¿bien? Para mí, me voy a comprar una de estas gráficas, ¿bien? Seguramente, obviamente, cuando me la compre, vamos a ver acá, vamos a hablar acá, de esa gráfica, vamos a poner la prueba en juego, vamos a tomar, seguramente, en algunos jueguitos nuevos, que me voy a comprar, que me, que consigo, ¿bien? En algunos juegos que consigo, que ya, bueno, más o menos ustedes ya vieron, cuáles son los juegos que me interesan, en el video que yo hice, de los juegos de Steam, hay algunos juegos que me interesan, bueno, esos juegos, seguramente, van a ir a probarse, en esa gráfica, ¿bien? Y en mi caso, la explicación viene por ese lado, porque yo estuve buscando juegos, y particularmente, en uno de esos juegos, que era el Rise of Storm Raiders, si no me equivoco, pedían, como requisito recomendado, te pedían a 6.80, y ok, vi que estaba recomendado, ¿bien? que un juego de, de, bastante nuevo, te pedían como recomendaban, como el Dama 6.80, me llamó la atención, ¿bien? Entonces, quería probar eso, la idea, por ese lado, de probar, el rendimiento de una gráfica, de 2012, en un juego de 2016, ¿bien? ¿Por qué me recomienda, o un juego de 2016, me recomienda, una gráfica de, que tiene 6 años ya actualmente, ¿no? Y bueno, ahora sí, eso sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.